Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas Base de datos MySQL WorkBranch es la herramienta que vamos a utilizar para crear tanto diagramas relacionales los cuales van a explicar la estructura de una base de datos cómo ejecutar instrucciones SQL hacia nuestra base de datos que recuerden que se va a estar alojando en Cleaver Cloud entonces primero para descargar la herramienta podemos ir directo a la página de MySQL en el link que he posteado en la página y automáticamente nos va a detectar el sistema operativo y las versiones que necesitamos siendo así nosotros simplemente tenemos que descargar el paquete de instalación en caso de que tengamos que cambiar de sistema operativo elegimos el sistema operativo que necesitamos también será necesario que cuando nosotros descarguemos el paquete de instalación tengamos una cuenta Oracle creada en caso de que no la tengamos podemos hacerla en ese momento o bien si lo deseamos podemos brincarnos esos pasos y descargar el instalador directamente de algunos de los links que les he posteado está el instalador para Windows para Ubuntu en las versiones 19 y 18 y está el instalador para Mac OS ahí les cargue el archivo DMG en este caso voy a hacer la instalación como ejemplo para Windows en este caso yo ya he descargado el archivo de instalación para el MySQL WorkBranch Community hago doble clic es posible que ustedes encuentren un error similar a este en donde les dice que MySQL WorkBranch requiere Visual C++ 2019 el paquete redistribuible hacen simplemente clic en ok finalizan significa que les hacen falta algunos archivos de Visual C++ para poder continuar con la instalación estos archivos los pueden obtener desde la URL que les posteo o desde el archivo descargable yo voy a descargar la versión para X64 que es Windows de 64 bits una vez que hacemos esto ya podemos continuar con la instalación pero primero tendríamos que instalar el archivo del paquete redistribuible una vez que lo tenemos descargado damos doble clic comienza la instalación de este paquete una vez que se ha hecho la instalación debemos reiniciar nuestra computadora para poder utilizar el software entonces es lo que voy a hacer en este momento y en un momento regresamos voy a reiniciar la máquina bueno una vez que ha terminado la instalación de los paquetes redistribuibles de Visual C++ para Windows nosotros vamos a continuar con la instalación en este caso ya reinicie la máquina ahora si vuelvo a ejecutar el instalador del MySQL WorkBranch ya no me marca ningún error al iniciar entonces hacemos clic en siguiente tomen nota ya que en algunas ocasiones hay algunos parámetros que hay que cambiarlos por el momento vamos a dejar todo en la instalación por default esta instalación se va a hacer en program files MySQL MySQL WorkBranch 8.0 siguiente vamos a generar la instalación completa e instalamos posteriormente hacemos clic en finalizar como dejamos esta casilla de verificación activa entonces se va a lanzar la ejecución del MySQL WorkBranch con esto hemos terminado la instalación del MySQL WorkBranch aquí nosotros vamos a poder diseñar bases de datos y también ejecutar consultas esperamos a que inicie el MySQL WorkBranch Listo una vez que ha iniciado nos muestra esta página posiblemente ustedes esta parte de las conexiones la tengan vacía debido a que es la primera vez que instalan MySQL WorkBranch en mi caso ya aparece con algunas conexiones debido a que yo ya he trabajado el MySQL WorkBranch en otras ocasiones ahora lo que vamos a hacer va a ser establecer primero una conexión a la base de datos que ya creamos dentro de la aplicación de Cleaver Cloud recuerdan para ello entonces primero vamos a ir a Cleaver Cloud nos logueamos posiblemente si ha pasado mucho tiempo desde que ustedes abrieron su sesión les pida que vuelvan a ingresar su usuario y contraseña nos vamos a la organización que hicimos y seleccionamos la base de datos a la cual queremos conectarnos vamos a establecer desde MySQL una conexión hacia nuestro servidor de base de datos entonces desde el MySQL WorkBranch vamos a crear una nueva conexión damos clic en más le vamos a poner un nombre en este caso yo le voy a poner de nombre el mismo nombre que le puse en Cleaver Cloud en este caso es UPMH R-A-G-R 0-1 el método de conexión es estándar TCP IP en hostname nosotros vamos a ingresar el valor que viene en Cleaver Cloud está el host solo lo copiamos completo pegamos el usuario también está aquí user la contraseña nosotros vamos a almacenarla en Baul recuerden que podemos ver nuestras contraseñas haciendo clic en el candado y la copiamos después indicamos la base de datos por default en este caso es la misma base de datos que generó Cleaver Cloud el puerto es el 3306 es el mismo que maneja Cleaver Cloud vamos a hacer un test connection y nos indica que la conexión fue realizada de forma exitosa hacemos clic en ok y ahora ya nos debe aparecer la conexión vamos a probarla damos doble clic clic y automáticamente debemos tener esta vista para verificar que realmente se ha creado nuestra base de datos y que hemos establecido conexión a ella vamos a ejecutar la siguiente instrucción vamos a escribir select version coma database y finalizamos con punto y coma en SQL estándar todas las instrucciones SQL van a terminar con punto y coma tenemos dos formas de ejecutar instrucciones SQL esta es la primera opción si no tenemos nada de texto seleccionado se van a ejecutar todas las instrucciones que hayamos escrito puede ser una o varias si tenemos alguna instrucción seleccionada solo eso se ejecutaría con la segunda opción solo se va a ejecutar una instrucción y es la que coincida con el cursor actual entonces vamos a ejecutarla haciendo clic en el primer botón que parece un rayo listo en la parte inferior nosotros podemos ver las instrucciones que hemos ejecutado y si se ejecutó correctamente o no en medio nosotros podemos visualizar los resultados de haber ejecutado la consulta que realizamos en este caso nosotros estamos obteniendo la versión de MySQL que es la 8.0 y el nombre de la base de datos que es el nombre que nos estableció desde Cliver Cloud con esto nosotros podemos garantizar que la conexión ya se ha realizado correctamente si lo deseamos podemos guardar este archivo está el botón guardar podemos guardar el archivo por por ejemplo con el nombre de ejemplo y se guarda por default la extensión es .sql si nosotros nos vamos a donde guardamos el archivo su extensión es sql y podemos abrirlo con cualquier editor de texto como blog de notas y nos aparece el mismo texto que nosotros habíamos escrito así sucede con todos los archivos sql guardan instrucciones normalmente de consulta pero también pueden ser archivos de creación o modificación de datos si nosotros cerramos la pestaña e incluso todo el mysql work branch nuestra conexión se queda almacenada para la próxima vez que volvamos a abrir mysql work branch incluso si volvemos a abrir la sesión se van a abrir los archivos sql que teníamos con esto podemos comenzar a trabajar con nuestras bases de datos propiamente dichas en el manejador de base de datos mysql